Tengo un plan Trazado desde que te vi llegar Anunciando un invierno sin paz Tengo un plan Desde que salió tu nombre al azar Y la suerte vistió la casualidad No sé si se vendrá Y es que quiero conjugar contigo Todos los verbos que acaben en arte Perderé mi miedo Si se trata de salvarte a ti Si se trata de salvarte a ti Si se trata de salvarte a ti El que camina hacia adelante acariciando espaldas O el que besa párpados para soñar más tranquilo Te llevo en mí como un accidente hecho llanura Como una caricia que termina en poema mientras tú duermes Como tiene el perdón grabado en el pecho el más culpable Te lo voy a decir de otra manera Cuando te miro veo pájaros Seres inimaginables Ojos que traspasan Padres engullendo a sus hijos Relojes deshaciéndose en el segundo que concede un instante Peces devorando tigres Muchachas mirando por la ventana Un beso en la mejilla de una enamorada arrodillada Mujeres desnudas de piel azul La guerra imaginada y deshecha en un lienzo En resumen Defines mis intenciones con la poesía Quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte Yo le prometí Que me quedaría en su jardín Y le fabricaría sueños para dormir Yo le prometí Que le daría motivos para reír Que nunca más tendría que volver a huir Y menos de mí Y ahora yo alzo mi voz Ahora yo alzo mi voz Y ahora yo alzo mi voz Alzo mi voz Ahora yo alzo mi voz Porque me dijo que sí Quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti Si se trata de salvarte a ti Y quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte Perderé mi miedo si se trata de salvarte a ti Si se trata de salvarte a ti Si se trata de salvarte a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video